Seguimos con más de Lo Nuestro. La pausa fue muy corta, ya estamos de regreso aquí en Lo Nuestro en este fin de semana feriado, fin de semana de Memorial Day, como se le conoce en los Estados Unidos. Usted que está reunido con sus seres queridos en cualquier parte de la Unión Americana, muchas gracias por preferir Lo Nuestro. Y hablando de Lo Nuestro, les cuento que estuvimos cumpliendo 14 años de transmisión ininterrumpida, trayendo reportajes especiales, historias de nuestra gente. A continuación queremos compartir con ustedes la primera parte de cómo se vivió la fiesta de nuestro 14 aniversario. La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia, el goberto que yo canto, es el canto de mi cumbia. Es el ritmo de mi cumbia, es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia. Y en el bajo sabroso, armando el pelón. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Es un ritmo universal, es el canto de mi mundial Y arriba lo nuestro Bailame tú, mi colombiana, que yo te canto con el alma Bailame tú, mi colombiana, que yo te canto con el alma Y arriba guatemaloo Ya se cansaron Ya se cansaron ¡Ah! ¡Gracias! 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 A ver, suavecito Es que... Para abajo, para abajo, para abajo ¡Eso! ¡Uuuh! Casi no llega ya Bueno, será hasta la próxima, muchas gracias Dios les bendiga, Frer Hugo, muchas gracias por la invitación Regálenme un fuerte aplauso, como dije anteriormente Programa lo nuestro, por favor Y a Bernardino Claroso Y un gran aplauso para ustedes mismos Toda mi linda gente de Guatemala Ahí teníamos el ambiente musical de Miguel Jiménez y su cumbia show Que estuvieron compartiendo con nosotros el pasado sábado 20 de mayo En nuestra fiesta de 14 aniversario Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron Saludar también a Frer Lugo, a Latino TV Por darnos la oportunidad de compartir juntos nuestra fiesta de 14 años Unos breves consejos de los anunciantes Pero aún tenemos más, regresamos en breve Quédense con nosotros No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro Ya está a la venta lo más nuevo de Miguel Jiménez Y su cumbia show La loca Mi canto a El Salvador La burrita Y muchos éxitos más Ordenalo, llamando ya al 323-521-8000 Y a disfrutar de lo más nuevo de Miguel Jiménez Y su cumbia show Show, 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 show Show, show, show ¡Gracias!